Dama bebe cuanapera Que tu sabroso muanapo Dama bebe cuanapera Guanapera, guanapera Dama bebe tu sabroso muanapo Guanapera, guanapera Dama bebe tu sabroso muanapo Y de más que me lo de Guanapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Guanapera, ¿dónde vas? ¿Cuándo acabe de venir? Guanapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Guanapera, ¿dónde vas? Pa' que lo gocen Miguelito Mino Y Miguelito Reyes Producciones Factory Music Guanapera, ¿dónde vas? Guanapera, ¿dónde vas? Guanapera, ¿dónde vas? Guanapera, guanapera Guanapera Dama bebe tu sabroso muanapo Guanapera, guanapera Dama bebe tu sabroso muanapo Y de pa' que me doblé Guarapera a dónde va A dónde va, a dónde va Para Puebla a dónde va Cuando acabe de venir Guarapera a dónde va A dónde va, a dónde va A dónde va, a dónde va Y para todos los solideros de Puebla Sabrosura y negrura Y de locanta Del barrio para el barrio La versión poblana De Tuanipa, sabroso Reventando la tarima, papá En Puebla De Puebla para el mundo Atácalo, atácalo Miguelito Amino Y Miguelito Reyes Vaya A mí me ve Guarapera